La Secretaría de Bienestar en Guerrero estima aplicar una inversión por el orden de los 50 millones de pesos para la remodelación integral del Parque Papagayo, incluyendo la reforestación de sus partes afectadas por el huracano Otis. El secretario de Bienestar en Guerrero, Pablo Gordillo Antiveros, dio a conocer que en ese inicio del segundo semestre de 2024, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda autorizó la aplicación de estos recursos, donde se contempla la construcción de muros, nuevas cercas de metal, electrificación, adecuación de zonas de recreación, una tirolesa y rehabilitación integral del parque. No directamente todo va a ser el gobierno del estado, no se pudo por los tiempos meter un proyecto con Sedatu, entonces pudimos asignar una partida presupuestal de alrededor de 50 millones y también meter un tema de recurso para poder ya plantar árboles de gran altitud, mínimo de 3 metros, para que sea mucho más rápido el desarrollo que tenga el Parque Papagayo. La rehabilitación integral del Parque Papagayo, así como la reforestación de más de 1.500 árboles, tendrá un tiempo de al menos mes y medio para que quede listo para las y los acapulqueños. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.